A mí me gusta este juego Moiri William contó a la música Te quiero No sé por qué te quiero ¿A quién es este sentimiento? No sé por qué te quiero J'ai tout essayé avec toi J'avoue j'étais distant des fois J'ai même essayé de faire des efforts Sur les règles de ce jeu on s'est émis d'accord Tu te dis aïe 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 Je te dis wow 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 A chaque fois on n'arrive pas à s'entendre Et même quand c'est une petite galère Toi tu vas crier misère Au final y'en a toujours un qui va chanter Te quiero No sé por qué te quiero A quién es este sentimiento No sé por qué te quiero Mami, mami, mami te quiero No sé por qué te quiero Que neces este sentimiento Mami, 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 mami te quiero Et même quand c'est une petite galère Toi tu vas crier misère Au final y'en a toujours un qui va chanter Te quiero No sé por qué te quiero A quién es este sentimiento No sé por qué te quiero No sé por qué te quiero Mami, 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 mami se quiero ¡Suscríbete al canal!